Crude Están bienvenidos a este video donde les voy a enseñar un lugarcito bonito donde está el río donde la gente se viene a refrescar ¡Ama, Juliana, en el río! Allá a lo lejos vemos a una huevina Aquí me voy a meter, el agua está, está tibiecita, está rica ¡Pero ya me miras! ¡De cabeza porque ya me miras! ¡Ay, aquí se ven los pescados! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Me metió porque va a mirar también! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no, hierba! ¡Ay, no, hierba! ¡Se me miras, se me miras! ¡Ay, no, hierba! ¡Ah! ¡No me voy a ayudar! ¡Este está dando en los secos! Es que no me puedo... No me puedo... No me puedo agarrar bien por la chancha ¡Ay, no, hierba! ¡Este falta de más golf! ¡Súmete, Juli! ¡Súmete! ¡Ya va a la sumir! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Este está saludo! ¡Es que no me puedo agarrar bien por la chancha! ¡Me va a caer el maquillaje! ¡Ja, ja! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, su bebé está negro! ¡Ay, su bebé está negro, negro! ¡Ay, su bebé está negro! Vamos a ir a donde hay corriente. ¿Usted lleva la corredita? Sí. Ya está, ya está mi imagen. No, déjame atrás. La rita es el fin de tía. Ya no la vi para la rita, sí. Ya se le paró en la ceja. Ya se le paró en la ceja. Ya nos vamos a la casa. Después de un buen baño en el río, aquí vamos con mi madre, va despacito para que no se caiga. Allá va mi hermana. La hierba del zorrillo se arranca y se echan alcohol. Ya nos vamos, nos vamos a subir atrás de la camioneta porque ya venimos mojadas. Ahí está, Judit. Cuidado. Cuidado, Judit, ni te atoras. Ahí viene la mano. Pasé por aquí. Ya pasé. Ya pasé. Súbanse atrás porque la gente pasa con la paleta. Puedes ver. Espérame. 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 Es que le pesa las enchiladas y los huevos que se comió. Espérame. 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 a ver de tulote agua con el cachodonino vean este que tienen formores se viene la tatiana lo agarro sale vale sale y todavía no se sube la ahora sí, agárrense agárrense de las manos unos a otros ándale conmigo están lavando allí a la camioneta ahí hay otras personas vamos a esperar porque están tapando el puente esas flores las vendían esas flores y las flores y las flores para allá ahí ahí ah ah ahhh 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 cabent ah ahhh estoy sacándome los moncotrilos ahhh Sorry mija Sorry Lo voy a subir ahhh shhhh AHHHH xd xd No, pero yo creo que ya se va No, pero yo creo que ya se va No, 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 no Los pelillos de Mayra Ahora sí llegamos Se terminó el viaje